Dentro de nuestra recorrida, nosotros que somos el frente para la victoria y que tenemos una particular preocupación por la situación de los más humildes y los más vulnerables, es obvio que íbamos a venir a la Villa 31 a escuchar, a escuchar las necesidades. Sabemos que obviamente se ha avanzado poco en la organización, sabemos que hay demandas insatisfechas, sabemos que esta no es una prioridad del gobierno de la ciudad y además cómo no vamos a estar y cómo yo no voy a estar acá si estamos en el comedor Carlos Mujica. Yo la primera vez que vine a la 31 fue con Carlos, cuando él tenía su capilla acá y comenzaba su militancia social y él tuvo una fuerte influencia en mi comienzo de militancia y en mi compromiso con los más humildes. Así que para mí estar en la 31 es un doble compromiso, como legislador porteño, de escuchar las necesidades de mis conciudadanos y como militante peronista estar acá en un lugar donde Carlos nos mostró cómo era el compromiso con los más humildes. La Argentina se construye con respeto, con dignidad, con derechos humanos y para nosotros los derechos humanos obviamente que es la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Y hoy estamos en un lugar muy emblemático, no solamente por el presente, sino también por el pasado. Esta es una villa que tiene aproximadamente 60 años de historia y más también. Y es un lugar postergado, es un lugar donde los habitantes hace muchos años, de la época de padre Carlos Mujica, y antes también reclamaban por su vivienda digna. Y hemos vivido un episodio muy particular hace pocas semanas en la legislatura porteña cuando nuestro bloque, mi persona, he pedido el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de urbanización efectiva de la Villa 31 y el PRO se negó a tratarlo en ese recinto, en esa sesión. Y nosotros todavía seguimos reclamando y acompañando a los vecinos quienes son referentes de este lugar, por la urbanización de este lugar y la urbanización del resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este lugar emblemático, donde integra ese 1% de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene red local ni red de agua potable, venimos nuevamente a ser efectivo y a ser presentes a reclamo por la urbanización, tomando en cuenta las experiencias militantes que tiene esta villa y otros barrios, esta villa tan emblemática. Y también venimos a afirmar acá que los derechos humanos para nosotros, además de la verdad, la justicia y la memoria, también son los derechos sociales y la vivienda digna entre ellos. Hay que preguntarse de qué lado estaba Macri en aquel momento, en el lado de la dictadura, por qué él no veía que era autoritaria, por qué él no veía las desapariciones, por qué él no veía los secuestros, por qué él no acompaña la lucha de los que buscan su identidad todavía hoy. La verdad es que es un afrente a la democracia plantear que este es el gobierno más autoritario que hay. Gracias por ver el video.